Estamos acá con Daniel Mercado, jugador del partido BGR Visa. Daniel, felicitarte por este gran partido, el gran despliegue físico que tuvo el equipo como tal. Cuéntanos cuáles son tus impresiones del rival, cómo crees que se va perfilando Mandela Fútbol Club de cara también a la definición de lo que puede ser la fase regular y posteriormente a eso los play-offs. No, el equipo rival demostró que está aquí por algo y Mandela no, lo que queremos todos, quedar campeón y ser un buen equipo y que todo vaya aquí porque un equipo televisado y todo. Y ser uno de los mejores campeones de aquí a Mateo Luis. Cuéntanos qué sucedió en esa jugada, te cuento que justo ahí estábamos definiendo la figura del partido. Dijimos Mercado, jugador limpio a la hora de ir a la marca, quitar los balones, pum, tarjeta amarilla del juez central. ¿Qué sucedió en esa jugada como tal que terminó amonestándote casi que al cierre del partido? Ah, no, sí, fue una jugada que el profe tal vez pensó que yo fui con la plancha, pero fue al contrario. En cambio, él fue con la plancha y el árbitro tal vez no, por pensar que conociéndome como soy, pelear todas mis pelotas al 100% y meter, meter, meter hasta lo último, capaz pensó que fue una falta contra él. Correcto, bien Daniel, quiero felicitarte nuevamente a ti y a Mandela y pedirte que por favor firmes acá para dejar tu marca del jugador B. Jereviz aquí al lado. El tercer jugador del partido en esta jornada de sábado y domingo de la Amateur League, transmitido acá desde el sur de la ciudad, en Fertiza, Daniel Mercado de Mandela Fútbol Club. Bien, ahí lo tenemos a Daniel Mercado con la firma. Bien, ahí lo tenemos a Daniel Mercado de Mandela Fútbol Club.